Le invito a que pase, él es originario de la República Dominicana pero él radica aquí en Oaxaca. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por la vida del siervo Ariano Pascual. Pongamos mucha atención, hermanos. Orale al Señor, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Levante su mano al cielo en esta maravillosa tarde. Conéctese con el Espíritu Santo de Dios, dígale que lo llene, dígale que se manifieste en su vida. Alabados el nombre del Señor. Es el tiempo, es el tiempo de clamar porque el Señor quiere llenarte, porque el Señor quiere sanarte, quiere levantarte en esta maravillosa tarde. Solamente levanta tu mano y conéctate, olvídate del problema, olvídate de la dificultad y olvídate, 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 porque es el tiempo, es el tiempo más maravilloso que el Señor ha preparado para tu vida. Es el tiempo más especial que Dios ha preparado. Alabado sea tu nombre, Padre, santo es tu nombre. Vamos, levanta tu mano y dile, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Vamos, levanta tu mano y comienza a clamar al Señor porque hay personas que no pueden adorar. Hay personas que están siendo atacadas, hay personas que están siendo perseguidas en el mundo espiritual y por eso no puede soltarse y por eso no puede glorificar a Dios. Aba, Sheba, Gima. Hay santo, yo siento el fuego de Dios. Aquí está el fuego de Dios, hay que conectarse con el Espíritu Santo porque cuando tú te conectas con el Espíritu Santo las cadenas se rompen. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo hay liberación, hay restauración, hay cambio. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo tu vida no es la misma, alabado sea el nombre del Señor. Tú no viniste a ver el problema del hermano. Tú viniste a disfrutarte de la presencia de Dios. Tú viniste a conectarte con el Espíritu Santo. Aba, Sheba, Gima. Hay Padre, santo, santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Sin ti no nos movemos, Señor. Sin ti no predicamos. Sin ti no hablamos. Sin ti no cantamos. Sin ti no hacemos nada, Padre. Porque tú eres lo más importante para nosotros. Tú eres lo más maravilloso, Padre. Sin ti no tenemos pulmones para respirar. Sin ti no tenemos corazón para vivir. Sin ti no tenemos mente para pensar. Sin ti, Señor. Sin ti la vida está deshecha. Ay, santo, mi alma te alaba. Santo, santo y santo. Santo, santo y santo. Ahí está el fuego que se está moviendo. Y es que el diablo tiene que correr cuando llega el fuego. El diablo tiene que correr cuando el fuego se manifiesta. Aba, Sheba. Ay, santo, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Déjalo que te toque. Déjalo que te llene. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo que te liberte. Déjalo que te restaure. Déjalo que te cambie el Espíritu Santo. Porque Él va a cambiar tu lamento en baile. Él va a cambiar tu lamento en gozo, en alegría. Ay, santo. Todo lo que no te deja avanzar, Él lo va a reprender en esta tarde. Él va a reprender en esta tarde todo lo que no te permite avanzar. Ay, santo, yo siento el fuego, Dios mío. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo el viento. Se está moviendo el viento recio. En Hechos capítulo 2, dice que estaban unidos juntos. Y de repente, vino el Espíritu Santo de Dios y sopló sobre aquella casa. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Comenzaron a hablar en nuevos géneros. Alabados el nombre del Señor. Y nada ni nadie pudo detener aquel viento recio. Nada ni nadie pudo detener aquel fuego. Aquella manifestación gloriosa. Hoy en día el diablo se ha vestido de bombero. Porque quiere apagarle el fuego a mucha gente. El diablo se viste de bombero. Para apagarle el fuego a los siervos de Dios. Para apagarle el fuego. Pero está arrepentido. Está derrotado en el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. Está derrotado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está derrotado. Está aplastado. Está aplastado porque fue vencido a la Cruz del Calvario. En la Cruz del Calvario fue vencido. Y fue puesto sobrebajo de nuestros pies. Amo, levanta tu mano y adórale al Rey de Reyes. Señor de señores. Que nada te impida adorar. Que nada te impida exaltar a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Padre Santo. Aleluya. Yo sé que tú estás aquí. Aleluya. Dios Santo. Glorificate Padre. Glorificate Hijo. Glorificate. Oh, Santo. Glorificate. 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 Oh, Señor. Manifiestate. Abba Padre. Abba Padre. Aquí estamos en esta tarde. Abba Padre. No hemos venido a perder el tiempo. No, 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 no. No hemos viajado de Valde a este lugar, Padre. Yo no vine de Valde. Yo vine a tener un encuentro contigo. Yo vine a tener un encuentro contigo. Yo vine a adorar. Yo vine a adorar. Como hizo Abraham, Padre. Que subió a aquel lugar. Para adorar. Y yo vine a adorar, Padre. Y me voy con mi bendición en la mano. Señor, hoy vine como a Jacob. Es que vine a pelear el pleito. Y este pleito yo lo voy a ganar en el nombre de Jesús. Aunque el diablo se levante, seguiré tocando mi herpa. Aunque el diablo se levante, voy a seguir adorando. Porque yo sé que la bendición de Dios está a punto de caer sobre mi vida. Está a punto de llenarme. Está a punto, está a punto de quitar todo lo que hay. Hay, 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 hay. Siento el fuego. Lo que sentí en la madrugada. Lo que sentí en la mañana. Es este fuego del Espíritu Santo. Es este fuego que te arropa. Es este fuego que te levanta. Ay, Santo. Los problemas han detenido tu adoración. Los problemas han detenido tu alabanza. Pero yo vengo para decirte en esta tarde. Que es el tiempo de poner la mirada en Jesús. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, alabado sea su nombre. Santo eres Jehová. Santo eres Jehová. Muévete de mí. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ahí mismo en esa, en esa armonía. Yo quiero que usted abra su palabra. Abra la Biblia. Gloria al Señor. Maravilloso Jesús. ¿Cuánto creen que Él es maravilloso? Gloria al Señor. Mi nombre es Ariano Pascual. Siervo de Jesucristo por su misericordia. Soy originario de República Dominicana. Un barrio que se llama Barrio Puerto Rico, Arroyo Hondo. Allá en República Dominicana. Un país muy lejano de acá. Otra cultura. Otro estilo de vivir. Gloria al Señor. Señor, pero aquí en Cristo somos uno. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder estar en este lugar, hermanos. Es un privilegio. Es un gozo. Es por su misericordia que estamos aquí. No lo merecemos, pero por su misericordia estamos aquí. Gloria al Señor. Señor, ahorita mi pastor general, el pastor Lorenzo Martínez de Tepuxtepec, Mije. Y tiene una misión aquí en Oaxaca que la está guiando nuestra amada tía, que es la pastora Adelina. Gloria al Señor. Y estamos bajo su cobertura y estamos perseverando por la misericordia de Dios. Estamos peleando la batalla de la fe. Gloria al Señor. Por la gracia de Dios hemos ido a predicar a diferentes lugares. Gracias al Señor por su misericordia. Porque en verdad, hermano, Él es quien hace todas las cosas. Amén. Él es quien abre las puertas cuando el enemigo te la quiere cerrar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 9 en adelante. Gloria al Señor. Puede glorificar a Dios libremente. No se sienta incómodo. No se sienta como si lo van a regañar. Sino que usted alabe a Dios libremente. Porque muchas veces nosotros al aire libre como que no cohibimos más, ¿verdad? Dentro de la iglesia como que ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! Y brincamos y danzamos. Pero a veces afuera como que no cohibimos más, ¿verdad? Pero es el tiempo. De que las personas vean que nosotros alabamos a un Dios vivo y de poder. Gloria al Señor. Y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, Valones, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el pueblo puede sentarse y puede glorificar a Dios libremente. Hoy estaremos hablando con un tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. También se le llama el rapto de la iglesia. Que la palabra rapto significa llevado con fuerza de la tierra al cielo. Este es uno de los acontecimientos sobrenaturales que se ha predicado a través de los tiempos. Muchos predicadores han hablado del rapto de la iglesia o arrebatamiento. Muchos predicadores que ya partieron con el Señor. Pero nosotros como iglesia de Cristo, como siervos del Señor, como predicadores o como evangelistas, tenemos que continuar esa tarea de predicar la buena nueva de salvación, gloria al Señor. Fue un mensaje sorprendente y poderoso que el Señor nos dejó a nosotros en esta tierra. Nos ha dejado una gran comisión para que nosotros día tras día sigamos sus pisadas, gloria al Señor. Yo sé que seguir las pisadas de Jesús no es fácil en esta tierra. Pero tampoco es imposible, gloria al Señor, porque dice la palabra de Dios que para Dios todas las cosas son posibles. Absolutamente todas las cosas para Dios son posibles. Mira, traer un culto al aire libre no es fácil. Hay gastos y hay cosas que hay que hacer. Pero Dios es el que pone el querer por el hacer. Dios es el que suple las necesidades de su pueblo. Dios es el que levanta. Dios es el que dirige a la predicación, a sus siervos, a sus hijos en la fe, alabados y a su nombre. Ay, ay, ay. Jesús cuando vino a la tierra, lo que hizo fue que preparó a esos doce discípulos. Los preparó, los capacitó, les dio las herramientas suficientes para que ellos vayan a predicar la palabra de Dios. Inmediatamente lo envía, alabados el nombre del Señor. Ellos comienzan a ver los frutos de las manifestaciones gloriosas del Dios del cielo. Manifestaciones extraordinarias, manifestaciones magníficas. Los apóstoles, los discípulos, estaban bien contentos al poder ver que los endemoniados se sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos declarando la palabra. Ellos se sorprendían al ver que cuando oraban por aquella gente enferma, alabados el nombre del Señor, eran sanadas y eran levantadas de aquel azote por el cual la gente padecía. Ellos se sorprendían al poder ver, alabados el nombre del Señor, santo. Ellos se sorprendían al poder ver que al poner las manos sobre aquellos paralíticos, eran levantados. Al poner las manos sobre los mudos, podían hablar. Al poner las manos sobre los ciegos, podían ver. Al poner las manos, alabados el nombre del Señor, sobre aquella gente incapacitada, podían recibir la bendición sobrenatural del Dios Todopoderoso. Dar un aplauso al Señor, por favor, fuerte. Mire, yo siento que voy a saltar de aquí, gloria al Señor. Pero era una manifestación sobrenatural. Una manifestación sobrenatural que se manifestaba a través de los siervos de Dios. La pregunta es, ¿podrá Dios manifestarse en estos tiempos? La pregunta es, ¿podrá Dios hacer milagro en estos tiempos? La pregunta es, ¿podrá Dios libertar al cautivo de la drogadicción? ¿Podrá Dios libertar al alcoholismo? ¿Podrá Dios transformar a la prostituta? ¿Podrá Dios transformar al homosexual? Claro que sí, alabados el nombre del Señor. Porque para Dios no hay imposible, alabados el nombre del Señor. Es el tiempo de seguir predicando. Es el tiempo de seguir hablando de Dios. Dios está trabajando. Está trabajando de manera especial, amados hermanos. Y nosotros como iglesia, tenemos que anunciarle que viene un acontecimiento a la humanidad. El acontecimiento más importante. Sabemos que el acontecimiento en el tiempo de Noé, cuando vino el gran diluvio, fue un acontecimiento poderoso. ¿Verdad? Fue un acontecimiento poderoso porque Noé predicaba. Noé hablaba de la verdad de Dios. Y la gente lo criticaba, la gente lo murmuraba, la gente decía y es trebuyoso, la gente decía y es de aleluya. Pero Noé se esforzaba en seguir predicándole. Viene un diluvio, arrepiéntanse, porque el arca ya no estará cuando ustedes estén pidiendo auxilio. Noé, alabados el nombre del Señor. Aunque a Noé le decían que estaba loco, él se esforzaba día tras día en hablarle que venía un diluvio, gloria al Señor. Se esforzaba en decirle que venía destrucción, gloria al Señor. Pero vaya a ver cómo era la vida de Noé. La vida de Noé era una vida de integridad con Dios. La vida de Noé era una vida de búsqueda con Dios. Era una vida de preparación, gloria al Señor. Noé podía escuchar a Dios. Noé podía conversar directamente con Dios. Aunque su familia al principio no estaba. Pero él motiva a su familia para que le apoye a trabajar. Y comienzan a construir el arca. Alabados el nombre del Señor. Pero de repente llega el diluvio. Y cuando viene el gran diluvio. Alabados el nombre del Señor. Las puertas del arca son cerradas. La gente comienza a decir, Noé, ábrenos. Pero hay una gran noticia. Y es que en ese tiempo, ya Dios había cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar. Alabados el nombre del Señor. Estaban diciendo, Noé, ábreme. Pero Noé no abría la puerta. Alabados el nombre del Señor. Porque la gente estaba desesperada. La gente estaba angustiada. La gente estaba diciendo, el agua viene. El agua ya no da por los pies. El agua ya no da por las rodillas. El agua ya no da por la cadera. Ábreme, Noé. Pero Noé les decía, lo siento por ustedes. Mis lágrimas caen de mis ojos. Yo quisiera abrirle las puertas. Pero ya no puedo abrirle las puertas. ¿Por qué demasiado tarde? Nosotros tenemos que decirle a la gente. Que un día, el Señor se va a llevar a su pueblo. Y después que se lleve a su pueblo. Viene una gran catástrofe para esta tierra. Pero el Señor te está advirtiendo. Para que tú estés preparado en ese momento. Y te pueda ir con el Señor. ¡Ay, ay, ay, santo! Alabado, Señor Dios. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios. Que los discípulos del Señor. Vieron como el Señor. Se elevaba hacia el cielo. Dice que ellos veían. Como se elevaba hacia el cielo. Solamente imagínese. Solamente imagínese, amados hermanos. Usted verá a alguien que se eleva ante sus ojos. Verá a alguien que comienza a flotar ante sus ojos. Alabados el nombre del Señor. Es algo extraordinario. Es algo magnífico. Es algo poderoso. Es algo que no tiene explicación. Ni la ciencia lo puede todavía enumerar. Ni siquiera puede entenderlo. Y el Señor. ¿Y cómo va a suceder este suceso? ¿Cómo va a ser que la gente se va a levantar de la tierra hacia el cielo? Esta gente está loca. Dirán, no. ¿Cómo puede ser que ellos se van a elevar y se van a ir al cielo? Pero ¿sabe qué? Yo tuve dos sueños. Dos sueños que parecían totalmente reales. En el primero, dije, me vinieron a buscar y me llevaron a una gran fiesta en el cielo. Y yo me iba elevando hacia el cielo y se sentía como si fuera algo real. Cuando desperté dije, wow, esto se sintió real. Yo sentía que iba para una gran fiesta y que de allá no volvía más a la tierra. Ahora, el segundo sueño que me hice, yo estaba caminando por un lugar que parecía los Estados Unidos. Iba caminando, iba caminando. Cuando entro a una cancha de barquetbol, veo que están haciendo un culto unos ancianos. No habían jóvenes allí, pero eran ancianos todos. No sé qué. Esto tiene un significado muy profundo. Y ellos estaban alabando a Dios, glorificando a Dios, estos ancianos. Y de repente, yo me quedo mirándolos fijamente. Ellos están sentados así como están ustedes sentados en esta tarde. Y veo que de repente empiezan a brillar, comienzan a brillar y comienzan a levantarse. De una manera sobrenatural y magnífica. Sus cuerpos fueron transformados en un cuerpo replanteciente. Y yo comienzo a mirar y yo me espanto y dije, Dios mío, pero yo soy cristiano también. Ellos se están elevando. Yo no me estoy elevando. ¿Qué está sucediendo? Y comencé a preocuparme. ¿Qué está sucediendo? Ellos se están elevando. Yo no me estoy elevando, Señor. ¿Qué hago, Padre? ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Y ellos comienzan a elevarse. Y comienzan a subir hacia el cielo. Uno por uno se están yendo. Se están yendo. Según en el sueño, lo vi así. Yo sé que en vida real se van a ir todos juntos de repente para el cielo. Pero yo lo veía que se iban uno por uno en este sueño. Y de repente me tocó a mí. Cuando me tocó a mí, yo sentí como un correntazo. Alabados el nombre del Señor. Yo sentí un correntazo que me sacudió. Y nada más me movía, así me movía. Y ese correntazo me movía. Y yo decía, ay, me estoy transformando. Decía, me estoy transformando. Me voy. Me voy para el cielo. Ay, Dios mío, siento algo muy poderoso. Siento un poder sobrenatural, decía. Y me estaba elevando, y me estaba elevando, y me estaba elevando, y me estaba elevando. Y me estaba elevando. Y sentía esa candela, ese fuego, esa presencia sobrenatural. Como mi cuerpo estaba siendo transformado. Y cuando desperté, desperté llorando. Mi cuerpo estaba cansado, cansado, hermano. Como si eso estaba pasando en vida real. No sé si le ha pasado a usted. Pero me pasó como si fuera en vida real. Todo cansado. Y decía, era real este sueño. Ay, Dios mío, era muy real. Tengo que prepararme. Tengo que seguir predicando. Que no me dé miedo hablar de la venida del Señor. Ay, que no me dé miedo hablar del infierno. Ay, que no me dé miedo hablar del ayuno, de la oración. Ay, tengo que predicar, tengo que hablar. Y llamé a un pastor. Y comencé a contarle, alabados el nombre del Señor. Y el pastor me dijo, ay, Ariano, sigue orando, sigue clamando. Es que el Señor tiene un propósito grande contigo. Él te ha revelado las cosas futuras que van a suceder. Su pueblo va a ser levantado de la tierra al cielo. De la tierra al cielo. La pregunta es, ¿cuántos se van con el Señor? Porque es importante. Apláudale al Señor. Vamos, apláudale al Señor. Su iglesia será levantada de la tierra al cielo. Muchas veces como que nos da miedo hablar de esto. Pero esto no es para que nos dé miedo. Esto es para que nos dé confianza. Al estar a la par de nuestro Padre Celestial. Esto es para que nosotros nos animemos. Y busquemos más presencia. Y busquemos más unción. Y nos congreguemos más. Y nos preparemos más. Gloria al Señor. Y dice la palabra. Y habiendo dicho estas cosas. Viéndolo, ellos. Fue alzado. Mire. Viéndolo, ellos. Dice. Fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos. Dos varones con vestiduras blancas. Se dice que estos dos varones que tenían las vestiduras blancas. Eran dos ángeles. Dos ángeles de Dios. Que estaban confirmando la venida del Mesías. Por su pueblo nuevamente. Gloria al Señor. Había venido una vez a la tierra. A hacer milagros, prodigios, señales. A levantar lo paralítico. Y hacer cosas extraordinarias. Se fue. Pero ahora vuelve. Y ahora no viene como un cordero para morir en la cruz. Ahora viene como un león. Alabados el nombre del Señor. Ahora viene con autoridad y poder. Ahora viene. Alabados el nombre del Señor. Y nada ni nadie va a poder detener aquella trompeta cuando suene. Alabados el nombre del Señor. Porque su palabra dice. Estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Alabados el nombre del Señor. Estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. La pregunta es. Si habían dos en una cama. Uno fue tomado y el otro dejado. ¿Por qué uno fue dejado y por qué el otro fue llevado? Porque la salvación es personal. Yo no te puedo salvar a ti. Tú no me puedes salvar a mí. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Que murió en la cruz del Calvario por ti. El Cordero Inmolado. ¡Santo! Es el único que te puede salvar. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Que está coronado. Lleno de gloria. A la diestra de su Padre. Gloria al Señor. Es importante, amados hermanos, que estemos preparados para ese acto tan maravilloso. ¡Amén! ¡Aleluya! Hay que estar preparado. Y usted me dirá, amado hermano, pero es que yo tengo trabajos. Amado hermano, pero es que yo trabajo en una empresa que no me da tiempo de prepararme. Amado hermano, es que yo estoy estudiando y no puedo prepararme. Déjame decirte, amados en nombre del Señor, que dice la palabra de Dios en Ecclesiastés. Que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. En esta tierra, amados en nombre del Señor. Tiempo de coser. Tiempo de abstenerse de coser, amados en nombre del Señor. Tiempo de sembrar. Y tiempo de abstenerse de sembrar. Hay un tiempo que es para Dios. Y el tiempo que es para Dios, usted no lo puede negociar con nadie ni con nada. Gloria al Señor. No hermano, es que me están pagando horas extras. Y por eso es que estoy dejando de ir al culto. Ay hermano, es que me están pagando más. Estoy fructificando más. Y por eso no voy a la iglesia. Déjame decirte, que si dejas de ir a la iglesia, vas a estar esquelético. Vas a estar apagado, alabados en nombre del Señor. Vas a estar hueso seco, alabados en nombre del Señor. No puedes dejar de ir a la iglesia. No puedes dejar de orar. Tienes que prepararte. Porque el tiempo está cerca. Y de repente va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, no hay marcha atrás. Por eso es que el Señor no ha venido. Mucha gente dice, pero ¿por qué que el Señor no viene? ¿Por qué que el Señor no viene y levanta su iglesia allá? Ya hace dos mil años que esta gente está hablando de eso. Ante el apóstol Pablo lo predicó que el Hijo, que se tocará la trompeta y los muertos escritos resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Oh, para recibir. Seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, en los cielos. El mismo apóstol Pablo lo predicó, lo enseñó hace mucho tiempo atrás. Pero nosotros seguimos creyendo en esto. Porque sabemos que es una verdad bíblica que se va a cumplir cuando menos lo espere, gloria al Señor. Estos dos varones dijeron, varones y galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús, que ustedes ven que se va al cielo. Este mismo Jesús, así mismo como se va, así mismo va a regresar. Los ángeles no mienten. El hombre te miente, el hombre te falla, el hombre, pero los ángeles de Dios no. Porque los ángeles de Dios, cuando se les da una orden, ellos cumplen con esa orden, alabados el nombre del Señor. Y la orden de ellos era notificarle a los discípulos que ellos no estarían solos. Que ellos tenían que tener una esperanza de que un día el Señor regresaría, gloria al Señor. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo, gloria al Señor. La palabra de Dios, habla bien claro, gloria al Señor. Y dice, en 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Puede ser que tenga un año, dos años, tres años, veinte años, cuarenta años. Pero es importante que usted entienda que usted no fue diseñado, que usted no fue llamado en los caminos de Dios para pelear con su hermano. Usted no fue llamado para discutir con los demás, usted fue llamado para animar a sus consiervos. Usted fue llamado para levantar a los que están caídos. Usted fue llamado para hablar de las buenas noticias de salvación. Usted fue llamado para seguir las pisadas del Maestro que es Jesucristo. Usted fue llamado para entender, alabados el nombre del Señor, que mientras estamos en esta tierra, tenemos que día tras día, acercarnos más a Dios. Por eso que dice, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo estaba seguro de que esta iglesia estaba totalmente unida. El apóstol Pablo estaba seguro, alabados el nombre del Señor, de que esta iglesia, día tras día, se animaban para continuar con el llamado poderoso que Dios le había encomendado, alabados el nombre del Señor. Dios te ha hecho un llamado poderoso, y tú no puedes retroceder, no puedes echar para atrás, gloria al Señor. Señor, tienes que seguir hacia adelante, porque esa trompeta va a sonar. Es que no sabemos, no sabemos el día, ni la hora cuando el Señor viene. Si supiéramos la hora, si supiéramos el día, hay mucha gente que si supiera la hora, que si supiera el día, ¿qué haría? Dejaría de buscar a Dios y diría, pues ya yo sé la hora, antes de que venga me voy a preparar, antes de que venga me voy a meter en ayuno y en oración. Pero como no sabemos la hora, como no sabemos el día, tenemos que estar al acecho. Porque dice la palabra de Dios, que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo, del hombre, alabados el nombre del Señor. Así será su venida, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, gloria al Señor. Dice más, en Mateo 26, 64, dice así la palabra de Dios lo siguiente, gloria al Señor. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Porque hermanos, esta palabra es una palabra profética. Y usted sabe que cuando una gente profetizaba en el Antiguo Testamento, estas palabras se cumplían. Dice la palabra que Dios nunca dejaba caer ni una de las profecías de Samuel por tierra. Entonces, esto es una palabra profética y esta palabra no va a caer por tierra, esta palabra va a dar fruto. Va a suceder, aunque la gente diga que no, que es mentira, que es una falacia, va a suceder. Mire, hasta predicadores se han levantado diciendo, eso del rato es una falacia, dice. Eso del rato es un invento humano, dice. Pero no, no es un invento humano, porque está en la Sagrada Escritura, gloria al Señor. Sabemos que no es un invento humano, sabemos que es una palabra que ha venido del trono de Dios. Ay, ¿cuántos están aquí en estas tardes? ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Gloria al Señor. Y viniendo en las nubes del cielo, dice. Lo van a ver. Dice, todo ojo le verá. Ahora, los siervos del Señor lo van a ver al Señor, cara a cara, gloria al Señor. Y lo van a conocer y van a palpar sus manos. Van a disfrutar con Él. Van a caminar por los lugares celestiales alabados en nombre del Señor. Pero son aquellos que son fieles al Señor. Son aquellos que aman su venida, gloria al Señor. El que no ama su venida, como dicen los dominicanos, no se vista que no va, gloria al Señor. Tiene que amar su venida, gloria al Señor. Porque a la gente se le olvida la venida del Señor. Mire, usted está ahí lavando su ropa, pero acuérdese que la venida del Señor está vigente. Usted está trabajando en su empresa, pero acuérdese que el Señor se lo puede llevar ahí trabajando en la empresa. A lo mejor está manejando un autobús, pero acuérdese que ahí también se puede ir con el Señor alabándose a su nombre. Porque el Señor se lo va a llevar, de que se lo va a llevar, se lo va a llevar si está metido con Jehová, alabados en nombre del Señor. Pero si no está metido con Jehová, no va a subir en el techo, alabados en nombre del Señor. Pero si está metido con Dios, seguro que sí se lo lleva al cielo, a la patria celestial. Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Y dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¡Ay, tiene morada preparada para su gente! ¿Cuánto le adoran al Señor? Alábele, alábele, alábele. Dice más. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 5, versículo 22. 5, 22. Adelante, dice así. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Mire, ¿cuánto tiempo vivió Enoch? ¿Y cuánto tiempo caminó con Dios? Entonces, todos estos años que Dios le regaló a este hombre, este hombre se lo dedicó a su Dios. Y este hombre vivió en una época muy peligrosa. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Vivió en una época muy peligrosa. La pregunta es, ¿usted cree que estamos viviendo en una época peligrosa? Estamos viviendo en una época peligrosa. Dice que los días son malos y peligrosos. Entonces, Enoch vivía también en una época peligrosa. A Enoch le hacían bullying. A Enoch lo perseguían. A Enoch le decían el aleluya. A Enoch no le daban importancia. Lo tardaban de loco. Pero Enoch, dice la palabra de Dios, que caminó con Dios. Caminó todos estos años que Dios le regaló. No sé cuántos años tiene usted de vida. No sé cuántos años tiene usted de vida, pero déjeme decirle que todos los años que Dios le permite vivir, esos años entréguéselo al Señor. Y usted verá cómo la bendición de Dios se va a manifestar en su vida. Alabados el nombre del Señor. Si le entrega los años de vida que Dios le ha dado, usted verá cómo Dios lo ve exaltar. Cómo Dios se va a glorificar en su familia y en su casa. Aplaudenle fuerte al Señor. Aplaudenle fuerte al Señor. No dice que él se mudó de colonia. Dice y desapareció Enoch porque Dios se lo llevó al cielo. ¿Qué quiero decir esto, amados hermanos? Que aún en el antiguo tiempo ya se estaba profetizando que el Señor viene por su pueblo. Ya se estaba profetizando que el Señor viene por su iglesia. Alabados el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Aplaudenle fuerte al Señor. Enoch no tenía miedo de servir a Dios. Hoy en día vemos gente que tiene miedo de servir a Dios. Que dice, pero ¿qué dirá el vecino si yo acepto a Cristo como único y suficiente Salvador? ¿Qué dirán mis compañeros de la universidad? ¿Qué dirán? Ay, va, Sheba, ay, santo siendo su presencia. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirá mi maestro? ¿Qué dirá mi jefe en el trabajo después que yo llegue con la Biblia? Le da miedo el que dirán, alabados el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte en esta noche que no te dé miedo el que dirán la gente. ¿Por qué? Porque un día las personas estarán de pie delante de Dios. Y darán cuenta, alabados el nombre del Señor, de cómo caminaron en esta tierra. Y el Señor les dirá, mira, apartado de mí ese dolor de maldad. Tú le hiciste más caso a tus amigos que a mí. Tú le hiciste más caso a las cosas de la tierra que a mí. Mira, apartado de mí porque tú nunca me reconociste. Y como no me reconociste, no te voy a reconocer delante de mis ángeles en los cielos. Apartado, apartado, apartado. Y dice la palabra que se van a apartar avergonzados. Porque no le dieron el primer lugar al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Mire, es que la gente puede hablar. La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a decir. La gente siempre va a pensar cosas diferentes de ti. Alabados el nombre del Señor. Pero tú tienes que entender que eres tú que tienes que estar a cuenta con Dios. Que eres tú como padre de familia. Que eres tú como madre de familia que tienes que estar conectado con Dios. Que tienes que estar conectado con la presencia de Dios. Para que cuando suene la trompeta, tú seas de los primeros que vuelen al cielo. Tú seas de los primeros. ¡Ay, santo! Que tengan un encuentro con el Señor Jesucristo. A él no le importaba nada, gloria al Señor. Él solamente caminaba con Dios. Solamente camina con Dios. No mires a la izquierda. No mires a la derecha. Solamente sigue confiado caminando con el Dios del cielo que te ha llamado. Solamente sigue confiando en ese retorno de Cristo sobrenatural. Solamente sigue confiando que el Señor te va a rescatar de la ira que vendrá. Alabados el nombre del Señor. Sí, porque viene ira para esta tierra. Dice que acontecerá la gran tribulación. O sea, lo que la gente está pasando hoy en día es una tribulación momentánea. Una tribulación tranquila, chica. Pero la que viene es una gran tribulación que no todo el mundo podrá soportar en ese tiempo. Alabados el nombre del Señor. Pero bienaventurados aquellos que están preparados. Porque mire, el Señor viene es para librarlo de esos caos terribles que van a suceder en esta tierra. Todo lo que usted ha visto en la noticia no se compara con lo que va a suceder. Vemos accidentes. Vemos gente que se suicidan a diario. Vemos gente que se quitan la vida. Que se tiran de un puente. Alabados el nombre del Señor. Que ya no encuentran que hacer. Vemos gente que se endeudan. Y no pueden pagar su deuda. Y encuentran solamente la solución en ahorcarse. Pero déjeme decirle. Que es el tiempo de que usted entienda que tiene que capacitar. Salir de su hogar. Salir de su casa. Y acercarse a Jesús. Y decirle Jesús cámbiame. Y decirle Jesús transformame. Y decirle Jesús yo quiero caminar contigo como caminó Enoch. Y decirle Jesús yo quiero vivir una vida plena contigo. Y decirle Jesús yo quiero que transforme mi lamento. En alegría, en gozo, en baile. Y decirle Jesús a una obra sobrenatural en mí. Aba Sheba Sama. Y él lo va a hacer. Ay, 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 ay. Fuego de Dios en este lugar. Ay, santo. Wow. Qué maravilloso poder entender. Que este acto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Alabados en nombre del Señor. El mismo Elías le dijo a Eliseo. Mira, pide lo que tú quieras que yo te dé. Tú sabes que yo voy a ser quitado de ti. Tú sabes que ya yo voy a terminar mi ministerio. Pero pide lo que tú quieras que yo te dé. Porque casi me voy. Y Eliseo no se despegaba de Elías. Y Eliseo quería estar ahí. Y Eliseo le dijo, mira, Elías. Yo no quiero tu casa. Yo no quiero tu carro. Yo no quiero tus pertenencias. Yo no quiero toda la riqueza que tú tienes en esta tierra. Yo solamente lo que quiero, Elías. Es una doble porción de tu espíritu. Ay, santo, mi alma te alaba. Una doble porción de ese fuego. De esa autoridad, de ese poder. Una doble porción de ese fuego. Yo quiero, Elías. Y él le dijo, grande cosa has pedido. Qué difícil lo puedes recibir. Pero solamente si me ves. Cuando yo sea raptado. Cuando yo sea llevado de ti. Entonces recibirá la bendición. Pero si no me ves. Lo siento por ti. I'm sorry por ti. Lo siento por ti. No vas a recibir nada si no me ves. Alabados en nombre del Señor. Ahí estaba Eliseo preparado. Atento. Y de repente. Dice que llegaron carras de fuego con su gente de a caballo. Y se llevaron a Elías. En un torbellino hacia el cielo. Y se lo llevaron en lo profundo del cielo. Alabados en nombre del Señor. Y no apareció más Elías. Aunque los profetas lo estaban buscando. No lo podían encontrar. Alabados en nombre del Señor. Porque eso es lo que va a pasar en esta tierra. Cuando la iglesia se vaya para el cielo. La gente lo va a buscar. Pero no lo va a encontrar. Porque están en lo más profundo. De la orada celestial. Alabados en nombre del Señor. Dice que se lo llevaron. Se lo llevaron. Alabados en nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios. Que Eliseo por su constancia. Pudo recibir la doble porción. De los milagros. Que hacía Eliseo. Alabados en nombre del Señor. Fue una doble porción. De los milagros que hacía Elías. Alabados en nombre del Señor. Pudo recibir. Algo macho. Alabados en nombre del Señor. De su espíritu. Si Elías hacía seis milagros. Entonces Eliseo hacía doce milagros. Alabados en nombre del Señor. Si Elías hacía cien milagros. Entonces Eliseo hacía doscientos. Alabados en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la promesa se había cumplido. Porque el Señor se había llevado a su siervo. Y había dejado a aquel encargado. Que era fiel. Aquel encargado que era constante. Aquel encargado que buscaba presencia. Aquel encargado que buscaba unción. ¡Ay santo! Mi alma te alaba Padre. Que maravilloso es poder entender hermanos. Que si esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y todavía se habla en el Nuevo. Es porque va a suceder. Y en el tiempo que se profetizó eso. Hace mucho tiempo atrás. Se dice que son como dos mil años. Tres mil años. De ese suceso. Solamente imagínese. O sea que está cerquita de suceder. ¿Cuánto le adoran al Señor? Miren lo que dice en Mateo 24, 27. Búsquelo conmigo. Vamos a recordar estos versículos. Gloria al Señor. Bendito es Jesús. Y dice así. 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será también. La venida del Hijo del Hombre. Y también en Mateo 24, 13 dice. Mas el que persevere hasta el fin. Este será salvo. No dice el que tiene tres años, dos años, cuatro años. Dice. Mas el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Y el Señor viene con potencia. Viene con autoridad. Viene con una rapidez. En un abrir y cerrar de ojos. Miren. Miren. Los ojos. Palpadean. A una velocidad que a veces nosotros no comprendemos. Cuando un mime quiere entrar o una mosca al ojo. Sus ojos se mueven y de una vez lo atrapan. ¿Verdad? Porque parpadean una velocidad increíble, extraordinaria. El Señor viene a una velocidad más rápida. Más rápida para levantar a su iglesia. Mira lo que dice. En Mateo 24, 40. Para recordar esto. Dice. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mire, porque muchas veces nosotros trabajamos con gente impía. Con gente que no son cristianas. Gente que no ama al Señor Jesús. Gente que usted le predica y le habla a diario del Señor Jesucristo. Que lo quiere salvar. Que lo quiere libertar. Que lo quiere transformar. Y ellos hacen caso omiso al llamado de salvación. Y esta gente, lamentablemente, si no se arrepienten. Se van a quedar. Nosotros no queremos que esta gente se quede. Nosotros queremos que esta gente vuelen con nosotros. Mire, le voy a contar un pequeñito testimonio. Porque así no cuento testimonio. Pero cuando el Señor me insta lo digo. Amén. Yo estaba trabajando en una cafetería. Y yo no era cristiano. Ni pensaba ser cristiano. Y allí había un cristiano. Y el cristiano ayunaba. Y me decía. Yo le decía. Desayuna. No quieres desayunar. Y me decía. No, yo no quiero desayunar. Y yo le decía. ¿Por qué no quieres desayunar? Yo no conocía la palabra de Dios, hermano. Y yo le decía. Pero desayuna. ¿Y por qué no quieres? Yo era muy insistente. Y le desayuna. Y me decía. No, es que yo soy cristiano. Pero ¿cómo así? Si tú eres cristiano no puedes desayunar. Y él me dijo. Lo que pasa es que yo estoy ayunando. Desayunando. Hasta las dos y hasta la una. Y entrego. Y ya puedo desayunar. Y yo le dije a él. Te vas a morir de hambre, mijo. Si estás ayunando. Te vas a morir de hambre. Le dije. Y yo me burlaba de él. Y me reía de él. Pero yo no sabía, hermano. Ni siquiera sabía que iba a ser un predicador de la palabra de Dios. Ni siquiera. Porque yo lo que quería hacer era un rapero famoso. Un reggaetonero que viajara de aquí para allí. De allá para acá. Quería mucha plata. Mucho dinero. Quería mucha fama. Y no pensaba en que un día iba a hablar de la buena noticia de Jesús. Es más. Ni siquiera sabía que iba a casar con una mexicana. Ni siquiera sabía que iba a venir para México. Alabados el nombre del Señor. Y mire dónde estoy. Alabados el nombre del Señor. Conociendo gente nueva. Rostros nuevos. Amigos hermosos. En la presencia de Dios. En la palabra del Dios Todopoderoso. Del Rey, del Rey, del Señor, del Señor. Que murió en la cruz. ¡Ay, santo! Y yo me burlaba. Yo no entendía. Porque la gente no entiende. El propósito de Dios es más grande que nuestro propósito. El propósito de Dios es más grande que todo lo que nosotros podemos desear en esta tierra. Alabados el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios porque no sabemos el día ni la hora. En Mateo 24, 42. ¿Velá? Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Velá? ¿Y qué significa la palabra velá? Significa estar despierto. ¿Por qué significa estar despierto? Porque hay mucha gente que está durmiendo. ¿Cómo yo sé cuando estoy durmiendo? Cuando ya no leo la Biblia. ¿Cómo yo sé cuando estoy durmiendo? Cuando ya no oro. Y la oración es cargar las pilas. Alabados el nombre del Señor. Y leer la palabra es alimentarse. Alabados el nombre del Señor. Y ayunar es sacar un tiempo de intimidad con Dios para una restauración sobrenatural de Dios. ¿Amén, hermano? Entonces hay que estar velando atento. ¿Qué es lo que hacen los veladores? Cuando lo contratan para cuidar un lugar. Están atentos. ¿Por dónde viene el ladrón? ¿Qué se va a llevar? Mirando la lavadora. Mirando el carro. Mirando la moto. Porque el ladrón no se la vaya a llevar. Y está el velador atento, 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 atento. ¿Y qué pasa si el velador se duerme? Y le agarra un sueño como de tres días. Alabados el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar? Porque el ladrón, hermano, llega de repente. El ladrón le puede quitar la escopeta al velador. Alabados el nombre del Señor. Como hacen en República Dominicana. Que muchas veces lo que hacen es con el... Allá le dicen al velador guachimán. Así le dicen. Que cuida una casa, un lugar. Guachimán, le dicen. Y a veces se duermen y los delincuentes le quitan la escopeta y hasta lo matan el mano. Y no puede. El velador tiene que estar con su café ahí tomando. Y tranquilo, atento, no se puede dormir. Alabados el nombre del Señor. Y si se duerme el velador, ¿qué va a pasar? De repente va a perder la pertenencia de su patrón. O va a perder su vida. Alabados el nombre del Señor. Así va a pasar con nosotros. Si nosotros dejamos de velar en la presencia de Dios. Si nosotros dejamos de buscar al Rey de Reyes y Señor de señores. El diablo nos va a robar nuestras bendiciones. El diablo nos va a robar todo lo que Dios nos está entregando. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. Nos va a llevar el gozo. Nos va a llevar la alegría. Y vamos a parar siempre enojados. Gloria al Señor. Vamos a estar en nuestra casa siempre enojados. Y la esposa va a decir. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué estás siempre enojado? Y es que dejó la oración. Dejó de estar velando. Gloria al Señor. Dejó de estar conectado con el Dios del Cielo. Y cuando uno está conectado con el Dios del Cielo. Él es quien dé esa verdadera paz. Alabados el nombre del Señor. Porque dice su palabra. Mis pasos dejo. Mis pasos doy. No como el mundo la da. Gloria al Señor. Apláudale al Señor fuerte. Miren. Vimos que se habla. De que está profetizado en el Antiguo Testamento. Vimos de que. La hora de la venida del Señor. Es desconocida. Ahora. Dijimos que no sabemos el día ni la hora. Pero nosotros sabemos que está cerca. ¿Sí o no? ¿Por qué nos damos cuenta que está cerca? Por los acontecimientos. Por todo lo que está pasando. Porque Él dijo. Cuando vean todas estas cosas. Vean que está a la puerta. En cualquier momento. Volamos. En cualquier momento nos vamos. Pero. Usted me dice hermano. Pero entonces yo tengo que dejar de trabajar. Para. Para irme con el Señor. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Usted tiene que trabajar. Tiene que hacer lo que hacer es de su casa. Tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Pero sepa. Que no puede descuidar su relación con Dios. Porque usted se va a ir al cielo como el Señor. Amén. Y miren lo que dice la palabra en Filipense. Capítulo 4, versículo 5. Gloria al Señor. Filipense 4, 5. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor lo siguiente. Ya casi estamos terminando hermano. Dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuánto tiempo dijimos que se habló esta palabra? Que hace como dos mil años, ¿verdad? O tres mil años. Pero hace mucho tiempo que se dijo esto. Se dijo. El Señor está cerca. Porque el apóstol Pablo. Tenía. La prioridad. De irse con el Señor. Él creía que podía suceder. Mientras él vivía en la tierra. Entonces. Si no sucedió en el tiempo del apóstol Pablo. Nosotros podemos creer. Que puede suceder en nuestro tiempo. Amén hermano. Aquellos siervos que predicaron. Ellos creyeron que el Señor podía venir en su tiempo de ellos. Pero ya ellos partieron con el Señor. Pero nosotros también tenemos que creer. Que el Señor puede venir en nuestro tiempo. Porque como no sabemos el día ni la hora. Por eso que tenemos que creerlo. Y por eso es que tenemos que estar atentos. Gloria al Señor. A ese acontecimiento sobrenatural. Gloria al Señor. Amén hermanos. Ahora. Tenemos nosotros que tener. Una actitud correcta. Una actitud positiva. Porque el que no tiene una actitud positiva. De ninguna manera podrá irse con el Señor. Cuando uno tiene una actitud positiva. Dice yo creo en todo lo que las sagradas escrituras. Me enseña. Gloria al Señor. Yo me agarro de las promesas proféticas. Yo me agarro de que el Señor un día. Me va a librar. Si porque ese es el momento. El momento. Cuando el Señor viene para librarte. Porque el Señor no quiere que tú pases. Por esa calamidad que viene en la tierra. Porque estamos predicando hoy a los amigos. A los vecinos. A todo lo que estamos aquí. Porque el Señor quiere que todos nosotros estemos preparados. Para llevarnos a esa patria celestial. Póngase de pie en esta noche. Vienen para librarnos. De los juicios que vendrán. Vienen juicios para esta tierra. Nosotros quisiéramos detener esos juicios. Humanamente hablando. Pero esos juicios no los puede detener nadie. Usted ve que ni la policía puede detener la delincuencia. De lo que está pasando a nivel mundial. Ni la policía puede detener la delincuencia. Nadie. Alabados el nombre del Señor. Entonces. Nosotros no podemos detener los juicios. Que vendrán. Van a pasar cosas terribles en esta tierra. Pero aquellos que están metidos con Dios. Aquellos que aman la palabra de su paciencia. Dice que serán librados. Serán llevados al cielo. Así como Dios libró a Noé y a su familia. Dios te va a librar. Así como Dios libró a Lot. De Sodoma y Gomorra. Así mismo nos va a librar a nosotros. De las cosas que van a suceder en esta tierra. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Levanten sus manos al cielo. Yo voy a hacer unos llamados. Si me lo permiten. Esta noche. Gloria al Señor. Con el permiso de los pastores. De Dios. Si hay personas aquí que están apartados del Señor. Y quieren reconciliarse. Si aquí hay personas que están apartados de Dios. Y quieren reconciliarse. Déjame decirle que. No venimos para criticarle. O murmurarle. No. Venimos para orar por ti. Porque creemos que la oración del justo. Puede mucho. Hemos visto muchas cosas que el Señor ha hecho. Hemos visto muchas cosas. Que el Señor ha hecho. Aún en nuestras vidas personales. Y Él lo puede hacer en tu vida también. Si hay personas aquí. Que se apartaron de Dios. Pueden pasar aquí adelante. Yo quiero orar por ti. Nunca está de más. Recibir la oración. Porque la oración tiene poder. Y tiene autoridad. Cuando se pide en la tierra. Se escuchen los cielos. Porque la palabra de Dios dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide recibe. El que busca haya. Su palabra dice. Clama a mí. Yo te responderé. Te enseñaré cosa grande y oculta. Que tú no conoces. Su palabra dice. Mi Dios pues. Suplirá todo lo que os falte. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Filipense 4.19 El Señor siempre está. Por obrar. En nuestras vidas. Pero tiene que haber una decisión. Voy a hacer otro llamado. Si hay gente aquí. Que nunca han sido cristianos. Y quieren entregar su vida a Cristo. Este es el momento. Hay veces que no hay oportunidades. Para aceptar a Cristo. Pero hoy es un día muy especial. Yo recuerdo que yo fui a una campaña evangelística. Y en esa campaña evangelística. Había un predicador. Llamado. El evangelista. Ricardo Ruiz. Y él estaba predicando. Y me hizo el llamado. Esa noche. Esa noche. Había muchos pensamientos en mi mente. Que me decían. No pases. No pases. Mira. A ti te gusta la música urbana. Mira. A ti te gusta la música del mundo. No pases. Me decían. Esos pensamientos. Y yo dije. En el nombre de Jesús. Yo voy a pasar. Porque yo veo que esa gente se está gozando. Y yo me quiero gozar también. Yo veo que esa gente está siendo cambiada. Yo quiero ser cambiado también. Y dije. ¿Sabe qué dije? Señor. Dame lo que tiene ese predicador también. Dije. Úsame como ese predicador. Padre. Y comencé a decir. Yo quiero que me toque. Yo quiero un toque. Alabados el nombre del Señor. Y el Señor lo puede hacer en tu vida. En esta noche. Porque para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible. ¿Quieren recibir a Cristo hoy como único y suficiente Salvador? ¿Sí? Levante su mano al cielo. Levante sus manos al cielo. Mire. Este es el mayor milagro que puede acontecer en una campaña. ¡Sí! ¡Llor a Dios! Porque cuando alguien recibe a Cristo como único y suficiente Salvador. A veces queremos ver a la gente en el suelo tirada. ¿Verdad? O que la gente caiga por el piso y todo. Pero hermano. Los milagros más grandes. Es cuando una gente acepta a Cristo y cambia de mente. Hay gente que cae y nunca cambia. Pero claro. El Señor puede hacer la obra como Él quiera también. ¿Verdad que sí? Pero sabemos que a veces eso sucede. Que vamos con esa expectativa. Y el Señor se mueve de diferentes formas. Él también se mueve en un sirvo apacible. Salvando las almas que se están perdiendo. Gloria al Señor. Yo quiero que en esta noche. Usted declare esta palabra. Porque mire. Hay fiesta en los cielos. Cuando alguien acepta a Cristo. No hay fiesta en los cielos. Hay gozo. Hay regocijo. Hay regocijo en los cielos. Cuando alguien acepta a Cristo. Yo quiero que usted repita conmigo. Estas palabras. Señor Jesús. En esta hora. Yo te acepto. Como único. Suficiente. Salvador. Te pido Señor. Que escriba mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borre jamás. En el nombre de Jesús. Ayúdame. Ayúdame. A caminar contigo. Séllame. Con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te pido Señor. Que me ayudes. A caminar. Día tras día. En tu presencia. En el nombre de Jesús. Renuncio. A todo lo que no viene de ti. Renuncio. A todo ataque satánico. A toda brujería. A toda hechicería. A todo satanismo. Renuncio. A toda persecución. Que el enemigo. Me quiere hacer. Y hoy. Me declaro victorioso. Me declaro bendecido. Prosperado y en victoria. En el nombre de Jesús. Veré cosas grandes. Veré cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús. Voy a orar por usted. Pero una pregunta. ¿Hay más gente allá atrás todavía? ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Quiero a Jesús. ¿Alguien más? ¿Quiere decir? Quiero a Jesús. ¿Quiere decir? ¿Algo está cayendo aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré Algo está cayendo Miren, esa señora que está allá atrás quiero orar por ella Y el señor que está allá atrás quiero orar por ellos Pasen aquí adelante por favor con mucho respeto Quiero orar por ustedes Por ellos sí, por ellos dos Pasen aquí orar por ustedes Y su gloria tocaré Está cayendo, está cayendo Está cayendo Aleluya santo Su gloria sobre mí Sanando herida ¿Eres cristiana ya? ¿Eres cristiana? Le mando tu mano al cielo Aquí? Aquí Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Ahí está la gloria, está la gloria, está moviendo la gloria, está moviendo la gloria. Ahora voy a orar por ustedes y ahora, voy a orar por ustedes y ahora. Se están moviendo ahora, el neón, el neón de la tribu de Judá, ahí está. Se está tocando ahora, 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 ahora. Me ayudan los pastores, me ayudan los ministros, me ayudan los ministros a orar en esta hora. Ahí está, ahí está, ahí está. Está moviendo el fuego. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la liberación de Dios. En el nombre de Jesús Reba Sheba Dima Aizama Está cayendo Aleluya, está cayendo Está cayendo Mira, te está tocando el Espíritu Santo Eso te está tocando el Espíritu Santo Eso te está tocando el Espíritu Santo Reba Sheba Dima Está tocando, ahí está El de restauro a siervo El de restauro a siervo El de levante como evangelista Reba Sheba Dima Aizama Así a ti te levanta Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está el fuego El fuego, el fuego, el fuego Oh, oh, oh Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Ahí está la gloria Ahí está la gloria Ahí está la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ese tiempo ahora en el nombre poderoso de jesús En el nombre poderoso de Jesús Ahí está, ahí está tu milagro En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Recibe ahora Recibe ahora el toque de Dios El toque de Dios sobre tu vida La unción del Espíritu Santo te va a tocar Ahí está en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora fortalece sus huesos Fortalece su vida Padre Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de la palabra Ama Padre, ama Padre, ama Padre Ay Dios mío, ay Dios mío Vamos clama, clama, clama Vamos clama, es un ratito nada más Es un ratito nada más, solamente clama Clama porque los cielos se van a abrir Solamente clama porque los cielos se van a abrir En esta noche Los cielos se van a abrir en esta noche Los cielos se van a abrir en esta noche Mira, él está llorando Porque la presencia de Dios lo está tocando Él está llorando porque la presencia de Dios lo está tocando Es la presencia que estamos viendo en la presencia que se está moviendo porque el Señor te va a usar a ti y tú tienes que levantarte al pie de guerra Él te va a usar a Bacheva Kima Él te va a usar a Zoré y Bacheva Él te va a usar a nuestro Kima Sama hay santo, hay santo, hay santo hay santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe, 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 recibe tu milagro en el nombre de Jesús eres sano, eres libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre, vamos, clame pueblo no le escucho al pueblo clamando el pueblo está callado vamos a clamar porque cuando usted clama los cielos se abren no se preocupe, casi estamos terminando pero clame clame, clame, vamos, pida, pida, pida vamos, pida, pida, pida Neva Sheva Kima porque esta, esta obra va a crecer esta obra va a avanzar porque el Señor va a seguir obrando porque el Señor va a seguir tocando las vidas porque el Señor tiene propósito grande con su pueblo propósito grande con esta persona alabado es el nombre del Señor y aunque el diablo ha dicho que no se va a cumplir la promesa en la vida de ellos se va a cumplir por encima de lo que sea mira, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida por encima de lo que sea ay santo, recibe mal de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús se va a cumplir se va a cumplir se va a cumplir no temas sigue adelante no desmayen en el nombre de Jesús ay santo levanta tu mano al cielo ay santo padre ahora se va todo lo que le hace la vida a esta mujer ahora se va fuera fuera en el nombre de Jesús fuera ahora ay 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 a la Sheva Kima fuera 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 en el nombre de Jesús hay poder en tu nombre padre con tu mano de poder salió oh 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 dame de bebé necesito más mire dígale dame de bebé aquí está el Señor te va a dar del agua viva del agua viva que es el Espíritu Santo de Dios y te va a inundar de la cabeza los pies del Espíritu Santo y cuando te inundes cosas grandes van a pasar en tu vida cuando te llenes cuando te toques porque mira tú le dices yo quiero un toque pero el Señor te va a dar un toque sobrenatural y en ese toque en ese toque van a pasar cosas grandes porque va a ser un toque maravilloso como aquella mujer que tocó el borde del manto del maestro solamente tiene que desmotivarte y echar para adelante y decir yo voy a tocar el borde del manto del maestro yo quiero el toque yo quiero el toque ahí está el toque de Dios ahí está el toque de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta tu mano al cielo yo sé que tienes frío ¿verdad? levanta tu mano al cielo padre me lo hiciera tus ojos padre yo no la conozco pero tú la conoces señor y tú conoces su vida tú conoces donde vive tú conoces sus familiares yo te pido por ella señor en el nombre de Jesús yo te pido que trates con ella de manera personal en el nombre de Jesús por el poder de la palabra padre y que reprendas todo ataque del maligno en contra de ella padre como dijo el arcángel Miguel que le dijo a Satanás que el señor te reprenda hoy digo yo todo lo que te hace en la guerra que el señor lo reprenda en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te vas a levantar en pie de guerra en el nombre de Jesús gracias padre por el poder de la palabra ahora 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 en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora eres padre yo pido por ella en el nombre de Jesús señor amado Dios tú tratas con las personas en lo más íntimo y en la intimidad tú la conoces padre amado yo te pido señor yo te pido que solamente le dé un toque aviva señor los dones en esta casa aviva los dones sobrenaturales padre en el nombre de Jesús por el poder de la palabra señor amado Dios sigue tocando sigue moviéndote padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero que todo el pueblo levante su mano todos todo el pueblo todo el pueblo en el nombre de Jesús trata con el Señor grandemente en el nombre de Jesús ¿quieres reconciliarte con Dios hoy? repite conmigo señor Jesús en esta hora yo te acepto como único suficiente salvador escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borrea más en el nombre de Jesús séllame con tu Espíritu Santo líbrame de toda esclavitud en el nombre de Jesús padre sigue obrando en su vida tú lo has traído señor en el nombre de Jesús de Nazaret padre amado toca 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 lo más en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra señor que haya un cambio sobrenatural en su vida por el poder de la palabra señor tú eres quien cambia al ser humano en el nombre de Jesús quiero que todo el pueblo levante su mano al cielo voy a hacer un último clamor por todos por todos por todo en general levante su mano en fe porque el Señor lo conoce a usted padre en el nombre de Jesús tú conoces a tu pueblo señor tú conoces a este remanente padre que está congregado en esta noche tú conoces sus necesidades tú conoces sus luchas sus altas sus bajas sus debilidades padre yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que reprendas por el poder de la palabra señor por tu sacrificio en la cruz del Calvario señor que ayudes a este pueblo a caminar en integridad en santidad en obediencia que ayudes que ayudes a este pueblo señor amado Dios a creer firmemente en ti en el nombre de Jesús ayúdalos a seguir hacia adelante padre que de hoy en adelante puedan ver cosas mayores en su vida a acontecer padre te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret que suceda un milagro sobrenatural un milagro sobrenatural padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén